¿Todavía hablas con esa mujer? Miran... Mira, Azra, tienes que tomar una decisión. No me pondré de su lado contra Miran, ni tampoco me opondré cuando lo derrote. Hoy en Erkai... Miran me pidió que tomara una decisión. O a la asesina de Bebel, o ellos. Me niego a tener una madre como usted. A Miran y a Zihan, los dos, sufrirán las consecuencias por lo que acaba de pasar. Erkai. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.